Hey que tal, sean bienvenidos a un nuevo vídeo. En el capítulo anterior hicimos una jugada realmente penosa, así que en esta me voy a castigar yendo a saco. El vídeo va a durar entre 0 y 00,1. Pero tranquilos, que valdrá la pena. Jugada penosa en 3, 2... Oh, un cofre justo en medio. ¿Me riesgo? No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Va, va, voy. Voy. Si esta mierda quiere caer algún día. Vamos, eh, vamos. Vale. Vamos, perfecto. Ajá. Y a por el que quede. ¿Me estáis esperando a mí? Vale, creo que lo mejor es que me esconda. Uy. ¡Toma ya! ¡Fush! ¿Sabes quién soy? ¡Ay, lolito! Nada. A ver. Ojalá. Llamadme mister. Vale, pues... Soy un jugador muy, muy malo. O sea, que si te he matado... Podríamos decir que eres nuevo, nuevo. Que acabas de entrar. Vale. Ay, tío. Ahora toca la parte de... A correr como un loco. Venga. Bueno. ¿Y qué? ¿Cómo va? ¿Qué os contáis? ¿Le habéis dejado el like al vídeo? Ajá. ¿Todo eso? Vale. No está mal, eh. Hmm. Vale. Bueno, como hay un rato entre caminar y caminar... ¿Por qué no te vas suscribiendo? Y así no ahorramos tiempo. Porque, claro... Vaya. Vale. Bueno. Dios, ¿en serio? Bueno. Pues nada. Poquito a poquito. De momento llevo unas cuantas partidas y en todas he muerto... Haciendo bastante el ridículo. En esta... Coño, aparta. En esta... Ya llevo una baja. O sea, que ya es una partida que vinta mal. Vean. Hmm. Voy a ir ahí. Seguro que hay mucha gente y moriré rápido. Casi estoy dentro de los 50 mejores. Uy. No. Esto no es. Aquí. Ajá. Ojo. Vale. Vente. Vamos. Madre mía. Con una ballesta. Joder. ¡Ojayo! Ojo cofre. Sigo oyendo cofre. Sigo oyendo... ¡Cofre! Vale. Uy. Pero ponte al lado. Hijo. Ahora. Uy. Uy. Soy de gatillo fácil. ¡El que cuida conmigo! Otro cofre. ¿Me molesto en cogerlo o paso del como de la mierda? Si está a plena pista lo cojo. Si tengo que hacer algo... ¿Qué es esto? Una escopeta. Joder. No tengo que estar en cofre. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡A la mierda cofre! Vale. ¡Vaya! Vale. ¡A la mierda! Pues la verdad esperaba que el vídeo fuera súper rápido y ya estoy entre los 34 mejores. O sea que ya está casi todo hecho. Otro cofre. ¡Joder! Si todo va bien en algún momento aparecerán aquí. Así que lo mejor sería hacer la técnica del camper y subirme a algún lugar. No. Es que en verdad soy malísimo en las alturas. Vale. Pero al mismo tiempo quedarme abajo estoy como... ¡Oh! 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 ¡Vale! ¡Oh! Vale. Te he visto. No es cofeta. Ven. Me vale. Vale. Lo que tengo que hacer es esconderme. Y llorar. Uy. Ventanas. Vamos. Vamos. ¡Hijo de macho! ¡Cuánta mierda! Vamos. ¡Hijo de macho! ¿Cuánto de alto es este edificio? ¡Hijo de macho! ¡Hijo de macho! Vale. Este es un buen sitio. La técnica del camper. No sé si debería hacerlo. Bueno, le he dado. Es lo que importa. Vale. Este es el diablo. Preséntate. Si estáis nerviosos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Si está aquí arriba! ¿O me lo ha aparecido a mí? No. Vale. Vale. Vámonos. ¿Cómo se... ¿Se acudió? Vale. Se acabó. No. ¡Luch! Uy. ¿Qué cojones? Va. Vámonos. Vámonos. Da igual. Pa' ti la casa. Pa' ti la casa y pa' ti todo. ¿O no? Pfff, puta. ¡Ah! 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 ¡Hijos de puta!